Por cierto, ayer yo desde este mismo lugar en el que decenas de personas denuncian, usted lo está escuchando, que la ayuda del gobierno no es suficiente, le pedí al presidente Enrique Peña Nieto que viniera a hablar con ellas, que enviara al ejército o quien haga falta para resolver esta situación. Desde entonces he recibido miles de mensajes de mexicanos residentes aquí y en Estados Unidos apoyando esa petición, miles y miles. Pero también he recibido alguno del entorno más próximo del presidente en el que se me acusa incluso de lucrarme con el dolor de la gente. Señor presidente, hablamos cuando quiera. Estaré aquí todo el día, como ayer, como antes de ayer. Noticias Telemundo lleva en la calle con los mexicanos y sin descanso, tres días. Solo voy a decirle una cosa, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, reflejar el descontento de la gente que lo ha perdido todo y apoyarlos. Por favor, haga usted el suyo.